Hola mis queridas amigas, nuevamente con ustedes, ofreciéndoles lo mejor y más natural. Para el desarrollo de una vida saludable y de calidad. Antes de realizar esta receta, por favor consultar siempre con su médico de cabecera. Y así evitar cualquier reacción o inconveniente frente a algún ingrediente. Ahora si. Les recomendamos poner mucha atención a la siguiente información. El cuidado de las uñas es tan importante para las mujeres como para los hombres, es cuestión de higiene personal y de la impresión que quieres dejar. Por lo general son las mujeres las que le dedican más tiempo a sus uñas pero no lo hacen de la manera correcta. Hablamos del fabuloso ajo, el cual tiene componentes antifúngicos, antioxidantes, antibacterianos y antiinflamatorios. Cada uno de estos componentes hacen que el ajo pueda combatir los hongos en pocos lapsos de tiempo, pero además de eso, puede lograr que tus uñas se fortalezcan, y crezcan tan rápido que quedarás impresionada. Pero además de utilizar el ajo, tendrás que hacer uso del aceite de oliva, y del limón. El aceite de oliva te sirve para nutrir la cutícula, y eliminar cualquier tipo de bacteria que pueda encontrarse en las uñas, lo mismo ocurre con el limón, el cual con sus vitaminas y minerales ayuda a que las uñas crezcan en poco tiempo y se mantengan saludables. ¿Quieres saber cómo preparar este remedio natural? Sigues los siguientes pasos, y no olvides ser constante. Extrae el jugo de un limón, mezcla el líquido con tres dientes de ajo previamente triturados y con un poco de aceite de oliva. Una vez que los mezcles, procura batir muy bien para que estos se puedan unir, y obtengas una sustancia homogénea. Llegados a este punto, remoja tus uñas en el remedio natural por 20 minutos y luego enjuaga con abundante agua. Si el olor del ajo se queda impregnado en tus uñas, que es lo más probable, puedes utilizar diversas técnicas bastante sencillas para deshacerte de él. Comparte con tus familiares y amigos en las redes sociales. Suscríbete en mi canal, y no olvides darle like.